el negrito picante josepe gai aquí en cacata señores y 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 ¡Gracias! 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 Cuéntanos, José, cuéntanos. ¡Sacarías! ¿Por qué venimos? ¡Gracias! 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 ¡Vengo con los músicos para el estilo! ¡Gracias! ¡Sacarías, leyes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dímelo! 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 ¡Cómo te entiendes! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Está apoyando! ¡Apoyando a José! ¡Ay, ay, ay! ¡Picamor! ¡Rome! ¡Rome! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ay, mirá acá, mirá! ¡Ellí duro se le tiene! ¡Vamos! 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 Dímelo, dímelo, dímelo. Todavía ando con Ramos de Moreno Criminel. Eso no es que por carita. Aquí quedan como bien la casa. Aquí no hay carita. Digo que no, que fulano llegó. y que el otro no puede beber, todavía tengo ramos de Moreno Criminal, si son como 10 que me dejo. ¿Dónde está el diablo? En el Seymour. Y eso me lo regalo criminal a mí, ese gorro. Ya ustedes saben, papá criminal es la vuelta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.